¿Quién es el que te canta? Sabes que mi musica es la que todos aclaman Mira a esa chica como mueve sus caderas, pregunto que será que es lo que quiere que esa nena Ok, y si la chica mueve el batibum, batibum, es que le gusta pues mi regalú Regalú, chica que se mueve sexy como tú, quiere algo más que solamente apagar la luz Ok, ya estoy ready, dale tu movimiento, tan sexy como sabes si te mueves tan violento Y no entiendo porque por ti estoy sufriendo, si sigues tú moviendo no seguirá sucediendo Tu cuerpo a mi lado girl, te tienes que mover, quiero sentirle ese cuerpo que me hace enloquecer El Tony D se corona como tu rey, soy DJ de Leo y denplay para que ella baile Y si luego de bailar te pones lo free, de lo por seguro me iré para el loki Pero si tu chica me das de tu batibum, besaremos el amor hasta que salga la luz Ok, ¿Quién es el que te canta? Sabes que mi musica es la que todos aclaman Mira a esa chica como mueve sus caderas, pregunto que será que es lo que quiere que esa nena Missy, háblame claro, tú dime lo que hay, quieres solo una noche o tú quieres algo más Pero si quieres money money no te voy a dar, pero si te puertas bien nada a ti te va a faltar So, que siga moviendo, que dale movimiento, que todos puedan ver como tú mueves ese cuerpo Porque cuando tú mueves esa hija es que yo gozo, entonces es cuando sucederá pues algo hermoso Y después de la disco mires que vamos a ver que es lo que entre tú y yo va a suceder Ok, ¿Quién es el que te canta? Sabes que mi musica es la que todos aclaman Mira a esa chica como mueve sus caderas, pregunto que será que es lo que quiere que esa nena Missy, y todo el mundo esto tiene que bailar, sea en Nicaragua, Puerto Rico y Panamá Tienes que entender que yo soy internacional y tu sabes muy bien que mira la liga no la da So, es Tony D junto a DJ y Leo, combinación perfecta pa' que la nena baile Si en la noche me curea pues yo la quiero tener, pero si no es sincera yo no la quiero ni ver Solo quiero un original y yo sin ala ¿Quién es el que te canta? Sabes que mi musica es la que todos aclaman Mira a esa chica como mueve sus caderas, pregunto que será que es lo que quiere que esa nena Missy, ¿Quién es el que te canta? Sabes que mi musica es la que todos aclaman Mira a esa chica como mueve sus caderas, pregunto que será que es lo que quiere que esa nena Sin ala